El Hotel Avijanera se encuentra a 500 metros de la playa de Galizano y a 3 kilómetros de la playa de Langre y del acantilado del Cabo de Ajo. Ofrece conexión wifi gratuita, aparcamiento privado gratuito y un restaurante a la carta. Las habitaciones, amplias y luminosas, presentan una decoración elegante y tienen aire acondicionado, televisión de pantalla plana y baño privado. Las suites también disponen de terraza privada y bañera de hidromasaje. El restaurante está especializado en platos tradicionales de la zona. Además, hay salas para banquetes y reuniones. Tanto Santander como Santoya están a 20 minutos en coche del hotel, mientras que Laredo se encuentra a 39 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com